si piensan que cada vez hay más mujeres que optan por quedarse solteras es decir sin una pareja estable ni planes para casarse no se equivocan en la actualidad sólo el 20 por ciento de las mujeres entre 18 y 29 años de los eeuu están casadas según un estudio en una época en la que las mujeres tienen más acceso a la educación oportunidades laborales y opciones de fertilidad que nunca antes están reinventando lo que significa hacerse mujer para muchas estar soltera es algo natural pues igual que los hombres las mujeres también van a trabajar pasan tiempo con amigos y familia se dedican a sus pasatiempos y limpian la casa tienen vidas gratificantes solas además algunas se quedan solteras porque encuentran la satisfacción en su trabajo y se concentran en sus ambiciones laborales sin embargo también influye que en los últimos 15 años la inseguridad ha aumentado de manera exponencial por lo tanto no es tan fácil conocer a alguien como antes ni dar datos a un desconocido aunque puedan tener las mejores intenciones la situación que se vive actualmente ha provocado una psicosis muy fuerte que provoca que todos vivamos en una sociedad cada vez más cerrada volviéndonos en algunas ocasiones menos sociables esto indica claramente que no es por falta de hombres interesados sino que los nuevos hábitos tanto laborales como sociales las han hecho posponer la etapa de encontrar pareja casarse y tener hijos conocidos en contacto de muchos años en contacto de los chicos